Música Comencemos con esto señoras y señores Alex Montiel de Escorpión Dorado Así es, tengo doble personalidad Tengo cuatro canales Y he separado mi vida justamente en eso En la parte más digamos de cine y personal Y en la parte de Escorpión Dorado Que pues se convirtió en un fenómeno En un remolino de cosas Que ha construido a través de la irreverencia A través del humor negro Llegó un momento en el que empecé a hacer el Escorpión Que se empezó a hacer tan popular Que yo no me podía enojar sin decir una grosería Y que se escuchara Escorpión Dorado Entonces decidí meterle esa voz todavía más rasposa Todavía más gangosa Para lograr separar esos dos personalidades Y hoy en día podemos hacer contenido totalmente irreverente Y también totalmente familiar Cuando comienzo mi carrera Era el mundo de los medios tradicionales Que tenían que darte una oportunidad La radio, la televisión, la prensa Para ejercer tu trabajo Hoy vivimos en una época Donde no tenemos que preguntarle a nadie Simplemente empezamos a grabar Simplemente empezamos a compartir No importa lo que te dediques Si eres un comunicador, un periodista Un ingeniero Un diseñador Lo que quieras Puedes compartirlo a través de internet Estar en YouTube no es una carrera YouTube es una forma de comunicar Es un medio para llegar a la gente En YouTube existen Abogados, arquitectos, ingenieros, diseñadores Comunicólogos, comediantes Cantantes, actores, modelos Absolutamente todos Tienes que tener un talento Una carrera Algo que quieras expresar Y a través de las redes sociales Te conviertes en un YouTuber Entre comillas Que no es otra cosa Más que un medio Para llegar a más gente Porque hoy ya tenemos Los caminos mucho más rápidos Para llegar Y convertirnos en eso Que siempre deseamos Nosotros tenemos La capacidad De que con nuestras visitas Con nuestro Play Alguien tenga éxito O alguien se retire Así de sencillo Y están los números públicos Y es tan cruel Como saber que tienes 100 personas viéndote O un millón de personas viéndote Y todo eso es gracias A que tú decides A quién le estás dando tu tiempo Entonces Decide bien Yo les voy a decir Lo que a mí me ha funcionado Y lo que he visto A lo largo de estos años Porque me convertí En un híbrido Entre los medios tradicionales Y los medios digitales No importa cuántos años tengas No importa si eres un adolescente Si eres un chaborruco Si eres un rucorruco Si vas comenzando tu carrera Si no estudiaste Si sí Hay muchísimos ejemplos Si tienes algo que comunicar Si tienes algo auténtico Que dar a conocer a la gente Ya fregaste Conectas Si eres auténtico Conectas con el público Y no importa Qué tipo de contenido tengas ¿Qué te impide decir Le voy a invertir tiempo a esto? Muchas personas Como se los platicaba hace un momento Sobre las generaciones Del cambio de generación Cuando las generaciones De los medios tradicionales Querían cambiar Hacia los medios digitales Pensaban que con su tiempo libre Les bastaba Y que con eso Iban a hacerlo Y entonces se desesperaban Porque no sucedían las cosas Pues no ¿Cómo van a suceder Las cosas rápido Si ellos mismos No se ponían a ver Todo lo que les costó El trabajo Llegar a donde estaban? ¿Por qué iba a ser distinto En otro medio? Y bueno De forma totalmente random Vamos con acá Con mi compadre ¿Dónde está la gente Que quiere preguntar Para hacerlo más dinámico? Adelante hermano Te escuchamos Yo? Yo? Ok Mi animal de poder Es el lobo Porque No se Porque Creo que puede vivir solo Y puede vivir este palio Y puede vivir también Con una manada Y se convierte en muy poderoso Pues es como una analogía Acerca de hacer equipo O De valerte por sí mismo Gracias hermano